Está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol, habla el presidente Iván Duque sobre la captura de dos de los responsables de los jóvenes en el Valle del Cabo, una masacre que hubo recientemente en el país. Pero sobre todo hay trabajo en equipo con todas las autoridades y quiero también destacar que tanto la gobernación como la alcaldía han dispuesto recursos también para acompañar recompensas porque aquí participó no solamente con voluntad la ciudadanía sino también personas que se acogieron a contribuir para que a través del sistema de recompensas tuviéramos las trazas de muchos de los aspectos probatorios que nos llevan a este resultado. Así que reitero que seguimos comprometidos en la lucha contra el delito y el que la hace la paga. Muchísimas, muchísimas gracias. Felicitaciones.